Creo que es preocupación, no aquí, es del mundo. Ustedes ven el calentamiento global. Estos mismos incendios, estos mismos focos enormes de quemas, cada día al mundo le hacen caliente, le hacen un espacio propicio, el ambiente propicio para que los zancudos, en este caso, en este ambiente medio caliente, puedan producirse de mayor forma. En este sentido, cuando ya tuvimos la alerta en meses pasados, desde el 3 de septiembre, entre las instituciones como es el EMAIJ, el Cuerpo de Bomberos, el municipio y nuestros, todos los técnicos y de control de plagas como tal, hemos hecho ya las fumigaciones localizadas en el sector de las lagunas. Se ha hecho las limpiezas de la laguna, el roce de las malezas, recolección de desechos, limpieza de algas, fumigaciones intradomiciliarias, se ha hecho. Vamos a partir del día de hoy a continuar, porque tenemos un plan interinstitucional del control y manejo de esta plaga. Hoy mismo estarán, se cumplirá una nueva jornada de fumigación en las lagunas en la zona poblada. Y a partir, desde hoy en la tarde, vamos a contar con especialistas en este tema para ver qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que no estamos haciendo correcto para mejorar esas situaciones. Pero déjeme decir, Girón está rodeado de ríos, está rodeado, lastimosamente, hace años atrás hicieron las cinco lagunas, aquí alrededor en el centro, una aquí en Pambadil, de las lagunas de aguas residuales, y el otro al lado de acá, tres lagunas enormes. Vean, hubiera sido mejor que se haga más lejos, tal vez hubiéramos tenido menos contaminación. Por otro lado, queridos ciudadanos, nosotros vivimos en medio de cuantos ríos. Ahí está el Santana, acá está el Chor, allá está el Yamakapa, el río Girón. Girón, por suerte, por suerte, tiene ríos que no tienen tanta agua, pero allí pasa, pasa agua suficiente como para que se produzcan los moscos o los zancudos que tengamos. Estos, entiendo que estos zancudos se producen en la humedad, en el agua, en los bordes, en los orillos, en las acequias, todo ello. A más, si regamos, si regamos, igual son caldos de cultivo para los zancudos. Y a más, si cogemos el agua potable y regamos las huertas y cosas de esas, estamos asimismo dando agua para que se cultiven los zancudos. Así es que no es solo las lagunas. Es verdad, licenciado, no hay que mentir. Por ejemplo, las lagunas de acá en la parte alta de Pambadel están con la vida útil al límite. Eso nos ha obligado a buscar recursos. Estamos, como digo, en la parte final de los estudios, todos totalmente aprobados en todos los ámbitos. Eso nos ha obligado a que estas lagunas se van a cerrar y van a entrar unas plantas compactas. que, es decir, va a bajarse a un 95% de poder ver o tener esos dolores allí. Esta es una solución que damos ya por la necesidad urgente del uso de estas lagunas ahora en la parte norte. En la parte sur, igual, si se hicieron en esa misma época, estamos a los límites. Es la verdad, han cumplido esa función. Por eso es nuestra preocupación. Si el gobierno nacional o el próximo gobierno cumple con los recursos que le debe al municipio, que son un poco más de un millón de dólares, con eso al menos arrancaríamos con los estudios, que es la base para cualquier solución técnica que se pueda dar.